¿Sabes? Todavía me estoy preguntando acá si a ese tipo de Cádiz o Cádiz lo han bufeado o lo han nerfeado en este último parche de balance. Bienvenidos al mundo de los que no sabemos qué le hicieron a mi muchacho. Bueno, siendo que ya sabemos cuál es actualmente el H.O.H. de este mes, hoy toca revisar al tipo este Cádiz o Cádiz, no sé por qué, si no me equivoco, es una ciudad de España. Ahora que lo pienso, entonces Cádiz o Cádiz sería de España, pero no se supone que los vampiros son de Rumanía. Bueno, no sé, da igual, así que supongo que habrá que hacer su revisión. Por ejemplo, siendo que el tipo este siento que aún así le falta un par de cosas más, puesto que creo que Contuaz no sabe si hacerlo support o hacerlo nuker. Puesto que si te fijas, este tipo está clasificado como ataque, pero también es un healer, entonces un healer que ataca es como que eh. Pero lastimosamente de eso no se trata este video, puesto que la única modificación que le hicieron a este muchacho, mi muchacho, es con el segundo skill, el básico y la pasiva están igual. Aunque ahora que lo pienso, en cierta forma sería un bufeo más que un nerfeo, puesto que recuerdo que la pasiva absorbe la barra de ataque por cada, bueno, con cada ataque. Y siendo que según el skill, ahora golpea dos veces, antes solamente pegaba una vez, tendría una mejor absorción de barra de ataque, bueno, más cantidad. ¿Qué es lo que dice el skill debilitar? Ataca al enemigo dos veces, recuerda que antes solamente pegaba una vez nada más, pero aquí viene, digamos, el balanceo, quizás nerfeo ya, ok, vamos a decirle que es un balanceo. Dice con un 50% de chance en cada ataque, hay que pensar o hay que recordar que ese 50% antes era de, si no me equivoco, 70 o 75%. Sigamos leyendo entonces, dice que lo hace con cada ataque, para romper ataque, para romper speed y para también bloquear los efectos magníficos por dos turnos. En los skill ups aumenta más el daño, baja un turno de cooldown que lo haría hasta tres turnos y finalmente acá ves que tiene un 25% de activación extra. Ah, entonces pues sí, antes me acuerdo que esto sí tenía un 100% de activación, puesto que acá estaba 75%. Entonces, siendo que ahora tiene en total un 75% de activación con dos veces, aún así se activará todo o no. Pero la buena noticia es que al menos ahora hará un poquito más absorción de barra de ataque. El problema es que sigo pensando por qué el tipo este tiene líder skill para mazmorra, siendo un maldito nat fight de oscuridad. Esta cosa por último debería ser global. A ver, revisemos dónde podría ser bueno Cadiz acá, podría ser. Bueno, de hecho sería mucho mejor si es que Cadiz, gracias a la pasiva, pudiese romper defensa y a la vez colocar branding, algo así como por ejemplo lo hace Yara. Si fuese así, obviamente yo mandaría al diablo a esa prilea, puesto que acá esa es la que coloca el rompedefensa global, ¿verdad? A ver, hacemos esto. Ahí está el segundo skill, pega dos veces por supuesto, pero el daño es suficiente, no. Bueno, si te das cuenta, acá me falta matar a ese golem, el cual sí lo mato cuando está con el rompedefensa. Acá por supuesto no. Bueno, ahora que lo recuerdo, el tercer skill del golem, no, el golem no, perdón, del, como se me está imbécil del homúnculo, sí hace rompedefensa, pero por alguna razón no quiere meter eso cochino tercer skill. A ver, otra vez acá, ¿qué pasa? Bueno, metió el básico nada más, branding, lo mato, aún así, a ver acá, pues está de hecho bastante similar, solo que en la parte final, acá por ejemplo, no hagas tantos turnos extras. De hecho, si quisieras usar a Cadiz acá, tendrías que evitar meterle, por supuesto, bio, ¿no? Porque quizás con Rage podría ser, bueno, acá por ejemplo, creo que ese fue el skill, el cual rompe la defensa, pero creo que no lo hizo. No me acuerdo si el segundo skill o el tercer skill es el que lo hace, pero acá está, ¿cómo se llama? Link, no le metió, bueno, sí le metió el tercer skill, pero lamentablemente pues acá Cadiz, como tiene multihits, eso en cierta forma acá nos perjudica demasiado, ¿verdad? A ver, métele el tercer skill, desgraciado, a ver tú, por fin. Bueno, no creo que sea una buena idea entonces reemplazar a Prilea por este tipo, puesto que el tiempo fue mucho más. En dragones, de hecho, también se podría usar, pero el problema es que pues acá, por ejemplo, no sabría por quién reemplazarlo. No creo que sea un buen reemplazo de Lian, puesto que es el que mata al jefe, pero ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, no quiero librarme del cochino rompedefensa. Ahora que lo pienso, creo que es el más rápido, no, está ahí, maldita sea, no estoy acá mal sincronizado entonces, puesto que tendría que ser ya sea el primero, o sea, antes que Shaina, porque Shaina mete ese skill, luego pego yo. Y con Amiya, lastimosamente, no está bien, pensé que estaba mal sincronizado o mucho peor, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo quiero hacer otra vez, puesto que Shaina fue una imbécil ahí. Bueno, a ver, revisemos si esta vez sí mete el skill correcto, si lo hicimos, Yuli mata a todos, por supuesto, ni siquiera hace falta que coloque de Branding. Por último, pues acá, si quisiera hacer esto, tendría que estar mejor sincronizado, ¿no? Acá el problema es que esa cosa me cortó la barra de ataque, pero no seas imbécil, hijita, mete el puto según el skill. Y ahora me pregunto por qué, ay, maldita sea, ¿cómo me hacen enojar estos monstruos? Decía por qué es que me cortó el turno esa cosa, si, bueno, será por qué, la verdad, no estoy seguro por qué me cortó el turno, ya que aquí debería ser capaz de pegar y nada más, ¿no? Me corta el de acá, ¿por qué? Te juro que no tengo idea de esta cosa, puesto que en dragones hacer esta sincronización es un poco jodida, ¿verdad? A ver, Branding, muy bien, hacemos esto, aún así no creo que sea suficiente, puesto que lo dejaremos más o menos por acá, a ver, a ni siquiera, ¿no? A ver, no, ese skill no, bueno, supongo que está bien que haga los procs, pero no importa, ahora tendrías que meter, bueno, ya de por sí, Yuli, aunque eso me va a doler, ¿verdad? Pues sí, ya se muere también mi Cadiz, aunque, no, bueno, hago la limpieza, entonces no sería tan buena idea hacer esto, puesto que, a menos que le quite el vio, le coloque, pues, como te dije, rehecho o algo así, ¿no? Ya que hacer turnos extra, eso siempre te perjudica, no necesariamente te va a beneficiar. Definitivamente sí se podría hacer un equipo con Cadiz, pero creo que no hace falta que lo reemplaces acá por el pobre de Liam. En Necropolis, no, porque para empezar, si bien es cierto, tiene multihits en el básico y ahora en el segundo skill, pero solamente son 2 y 2, el problema es que ya sabes que al jefe este no se le puede bajar la barra de ataque, entonces sería en vano, acá en la Sailor Moon tampoco sería buena idea, puesto que no tenemos tasa crítica, aunque de hecho, ¿sabes qué? Quiero intentarlo solamente porque sí. Y bueno, pues, coloquemos líder skill de ataque solo porque sí. Podría colocar tasa también, por supuesto, porque ya sabes que, pues, en este mapa se requiere tasa, ¿verdad? Aunque, pues, otra vez acá estoy mal sincronizado, puesto que mi perrito debería ser el primero a moverse, ya que si no llegamos a la jefa con el buff de ataque, estamos muy, pero muy jodidos. Si es que metemos solamente el básico. A ver, acá seguramente lo va a meter, puesto que ese perro sí tiene buena inteligencia. Inteligencia, ¿para qué mentirte? A ver acá, por favor, dime que lo tienes, perrito, no me defraudes, dime que sí. No, bueno, sí metió el skill este, ¿cómo se llama? El Cadiz, pero lamentablemente se resistió el branding o simplemente no se aplicó a la hora que lo haces y, pues, hace rato quizás lo hubiésemos matado, ¿verdad? Hasta quizás podría ser un tiempo mucho mejor. Bueno, ya está, a pesar de que tuvimos esos derpeos, el tiempo estuvo por debajo del minuto. Ahora viene el problema con el jefe metálico, puesto que este jefe tienes que bloquearle los efectos y, bueno, Cadiz si lo hace, pero lo hace solamente con el segundo skill. Si llegamos al jefe sin ese skill, lamentablemente, pues, tendríamos que esperar, bueno, estripearlo está bien, pero aún así es como que, ¡ah, me duele! A ver, ya estamos en este jefe, rompimos la defensa, el ataque también está bien. A ver, ¡ah, milagrosamente sí aplicó de una vez su porquería! Ya sabes que cuando pones esa cosa, bueno, aunque ahora que lo pienso, no se hace falta todavía que Loren se digne en colocar el cochino bloqueo de curación, ya que en cada turno, por fin, esa cosa se cura con el básico, si no me equivoco o algo así, ¿no? El problema es que, pues, si tenemos que llevar el bloqueo de efectos y a la vez esa cochinada de bloqueo de curación. Crómente el cochino tercer skill, gracias. Y, bueno, supongo que también sería buena buena idea usar a Cadiz acá, pero, bueno, otra vez hay mejores cosas que él, lamentablemente, hoy en día. Y ahora, para acabar ya con esta revisión, aquí también podría ser en reemplazo del tipo este, pero ten en cuenta que Cadiz hace lo que es absorción, o, bueno, en este caso también se puede contar como reducción de barra de ataque. Y sabemos muy bien qué es lo que pasa cuando a este jefe de la cripta le bajas la barra de ataque, le das un turno extra de forma instantánea. A ver, ya estamos en este jefecito. Bueno, siempre se recomienda irse por la torre de la izquierda, puesto que esa torre siempre limpia las porquerías importantes. A ver, bueno, colocamos solamente dos divas. Ahora necesitamos colocar muchos más, pero acá viene ese problema, ¿no? Cada vez que Cadiz pega, va a hacer la absorción de barra de ataque, y pues eso no nos conviene. Necesito que, por último, coloque el bloqueo de efectos muy bien, para que este jefe no se bufe el speed, puesto que eso lo hace muy fuerte, ¿no? Bueno, ya colocamos divas importantes. Entonces, el problema es ese otra vez. Cada vez que Cadiz pega, hace la absorción, y pues el tipo este, como te das cuenta, tiene acá rato el cochino turno extra. Entonces, pues acá sería mucho mejor que llevemos a su hermano ese llamado Eirgar, puesto que él también coloca ese skill con... Bueno, si no me equivoco, es el número dos. Pero al menos Eirgar no absorbe ni reduce la barra de ataque, entonces lo hace más seguro para que este infeliz no tenga tantos turnos extra. Y es así como el Federico revisa rápidamente a Cadiz. Bueno, en palabras finales, sigo pensando que Cadiz aún así está bastante E. Su hermano de luz, por supuesto, es mucho más meta, es más fuerte en lo que es PvP, específicamente RTA. Si bien es cierto, el tipo este no es para RTA. Algunas veces lo he visto en defensas de Gilberts y Siege. Pero como te dije, nunca me gustó la idea de que, pues, este tipo esté clasificado como ataque y necesite ataque justamente para curar. El inconveniente es que, pues, un Nuker, el cual necesita ataque para curar, también necesita ser muy tanque. Entonces no sabes en qué concentrarte, si en HP o en ataque, por supuesto, ambos. Y además también tienes que tener buen speed. Y para hacer el máximo daño posible para curar más, tienes que estar con 100% de tasa. Me falta uno. Ah, y además, por supuesto, de tener muy buena precisión. Bueno, pues, no sé, dime qué opinas si es que tú lo tienes. Yo creo que todavía le hace falta un par de cosas más. La pasiva también digo que está un poco loca nada más. Y su líder es Gil. ¿Para cuándo conto vas? ¿Para cuándo? Bueno, yo me voy. Pero, por supuesto, salúdame a ese chavalito que tiene nombre de Ciudad Española. Este no. Pues váyanse al carajo, yo me voy.